Por fin puedo decirlo, llevo unos cuantos días jugando Atomic Heart y la verdad es que es un juego que me está sorprendiendo mucho, me está gustando cojón y medio. Tengo mis pequeños reparos con él y mis pequeñas cosas que quiero contaros en este vídeo, pero desde luego creo que es un juego que está a la altura y que va a cumplir con las expectativas que mucha gente tenía sobre él. Pero como digo, tiene un pequeño problema que no es una cuestión solo de Atomic Heart, sino que en general está pasando en la industria del videojuego. Pero podéis estar tranquilos porque Atomic Heart creo que es un muy, pero que muy buen videojuego. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso de impresiones muy extensas de Atomic Heart. No sé muy bien cómo llamarlo, tampoco es un análisis porque no me he terminado el juego, ¿vale? Y bueno, pues quiero en este vídeo dejaros pues un poco mi opinión y mi perspectiva sobre Atomic Heart, ¿no? Que es un juego que entiendo que muchísima gente lo tenía como uno de los juegos más esperados del año. Ahí está mi hermano, ni más ni menos, que ha visto muy poco del juego, obviamente no ha querido ver nada porque efectivamente es uno de sus juegos más esperados de este 2023. Y creo que no es para menos. Atomic Heart es un juego en el que se habían puesto muchas, pero que muchas, muchas expectativas. Y se estaba hablando de que Atomic Heart es el nuevo Bioshock, ¿no? Y al final es un juego que bebe mucho efectivamente de juegos como Bioshock, pero también como Doom en general de Bethesda, ¿no? Porque incluso también Wolfenstein, la nueva tirada de Wolfenstein, también recuerda mucho a este título. Es un juego que mezcla muchas cositas, pero como digo, yo creo que donde más podemos aferrarnos para hacer comparaciones es en Bioshock. ¿Es el nuevo Bioshock? ¿Es el nuevo título que viene a suplantar una franquicia como Bioshock para darnos un universo igual de bien recreado y demás? Pues hasta cierto punto creo que sí, que efectivamente Atomic Heart viene a ese punto precisamente, a suplir ese hueco que ha dejado Bioshock durante todos estos años. Pero el problema aquí es que Atomic Heart, si bien es un muy buen videojuego, no cabe en esa revolución que sí que fue Bioshock en otros muchos aspectos. Y quiero contaros por qué en este vídeo. Bien, vamos a ponernos en situación ante qué estamos con Atomic Heart. Estamos ante un juego que está ambientado en un universo paralelo distópico en los años 50, a finales de la segunda mitad de los años 50 básicamente, donde el comunismo ha triunfado, ha triunfado muy fuerte. Entonces nosotros vivimos en una unión soviética donde todo es progreso, esplendor, donde las máquinas hacen el día a día de una sociedad que funciona idílicamente y donde todo es pues esa distopía comunista que es una absoluta barra basada. Y esto recuerda mucho el comienzo del juego, porque es que es así, recuerda muchísimo al comienzo de Bioshock Infinite. Recuerda muchísimo, ¿no? Cuando estás en Colombia por primera vez y demás, y ves un poquito esa sociedad y cómo es la gente, y un poquito ese elitismo, y ese progreso que hay, pero ambientado en los años 50 y demás. Es que recuerda muchísimo, pero muchísimo a Bioshock, ¿no? Ese esplendor de Raptor. Es como si hubiésemos visto, vivido en Bioshock, en el primero de todos. No hubiésemos llegado ya cuando la fiesta ha pasado en Raptor, sino precisamente cuando todo estaba en ese auge, en ese clímax y en esa utopía, ¿no? Bueno, pues eso es lo que propone el comienzo de Atomic Heart, ni más ni menos, ¿no? Ver un lugar donde la gente es súper feliz, donde efectivamente las máquinas hacen el día más fácil, donde la tecnología ha progresado muchísimo gracias al auge del comunismo y de las grandes figuras del mismo. Bueno, todo juega con esta utopía, que es una puta pasada a nivel artístico, tengo que decirlo, es una puta barrabasada. O sea, es una bestialidad a nivel artístico. Lo que es la arquitectura, lo que son los diseños de los robots, lo que son los diseños de las calles, el colorido que tiene, que es años 50. Estás escuchando, sintiendo y viendo años 50 por todos los lados con ese retrofuturismo. No sé, es magnífico en ese aspecto. A nivel artístico hay una inmensa variedad de robots, de diseños y demás que son bestiales. Y como digo, la arquitectura y un poquito todo el arte general del juego en ese aspecto es una locura. O sea, han conseguido crear un mundo que es distópico, te lo crees, te sumerges y está muy bien recreado. Con sus propias ideas, su propia tecnología, su propia sociedad, todo funciona. O sea, dentro del mundo hay una cohesión en la que todo funciona muy bien y eso yo creo que es ya difícil de lograr. Que tú entres en un juego y que sea un juego que te está contando una historia ficticia, utópica y demás y te lo creas, te sumerjas, es complicado. Y creo que Atomic Heart lo hace, pero es que lo hace muy bien, lo hace sobresalientemente bien en este aspecto. Técnicamente, como digo, además, pues ayuda mucho porque la verdad que el juego se ve muy bien. Yo en mi caso lo he estado jugando en PlayStation 5. O sea que, bueno, pues nueva generación. Tengo entendido que por mucho la mejor versión es la de PC, por si tenéis dudas. De todas formas, el analista de Bits ya está subiendo vídeos y por ahí y demás de Atomic Heart. Por si queréis ver comparaciones de cómo va en diferentes sistemas y demás. Ya sabéis que a mí todo esto me da un poquito más igual, solo puedo decir que el juego se ve muy bien y hay momentos donde luce realmente espectacular. Hay un momento al principio del juego, en el prólogo, en el que entras en un gran palacio y lo del Ray Tracing ahí es una puta locura. Es una puta locura porque estás viendo cómo todo está duplicado con un suelo de mármol donde todo es ostentosidad y todo brilla muchísimo. Es una barbaridad. Bueno, en todos estos aspectos Atomic Heart recuerda mucho, pues eso, recuerda a Bioshock. Sobre todo a Infinite, más que a ningún otro, recuerda al que más a Infinite. Al menos al principio, luego ya empieza a recordar un poquito más a otros Bioshock, ¿no? Y ahora os cuento por qué. Y también recuerda un poquito a Fallout, recuerda un poquito, como digo, a Wolfenstein, a los juegos de Arkane. Y la jugabilidad, que ahora hablaremos de ella, muy dinámica, muy versátil, muy frecuente, cágate como estoy de la cabeza, perdóname. Muy dinámica, muy rápida y muy tal. Pues recuerda también incluso a los juegos de software sin llegar a ese nivel tan bestia y tan frenético, ¿no? De Doom, por ejemplo, pero que sí que es bastante ágil. Tiene una jugabilidad muy ágil, ¿no? Pero bueno, ahora os cuento acerca de la jugabilidad. O sea, que en líneas generales, como digo, a nivel artístico y la reminiscencia que tiene, sobre todo podemos hablar de estos juegos. Lo más impresionante de todo es que este juego es el primer juego de su estudio. O sea, es un juego debutante para el estudio. Y eso me parece impresionante. Que el primer juego de un estudio sea de este calibre, a mí me parece que estamos ante un estudio que tiene ahora mismo un potencial inmenso de cara al futuro. Pero inmenso. Y yo creo que eso es muy meritorio y tenemos que mencionarlo y tenerlo en cuenta, ¿vale? Un estudio de Chipre, ni más ni menos, que hace su primer juego y te saca esta bestialidad. Porque lo es, ¿eh? Tengo que decirlo, Atomic Heart es una bestialidad de juego. Pero, como digo, peca de algo que no solo peca Atomic Heart, sino que en general está pecando mucha industria del videojuego. Y de la cual se está haciendo mucho eco cada vez que sucede y se está castigando muchísimo. Ahora iré a ello, ¿no? Bueno, todo empieza en el juego cuando, en este caso, manejamos a P3, ¿vale? Que es básicamente, somos un agente comunista. Y en este caso, pues bueno, todo empieza todo como muy guay. El día de un desfile, todos robots, autómatas, un despliegue de medios que te cagas. Pero, bueno, las cosas se van un poquito a la mierda. Cuando de repente, por lo que sea, por algo que sucede, los robots se rebelan contra la humanidad. ¿Vale? Contra todo el estado comunista, se rebelan por completo. Y, bueno, aquí es donde empieza un poquito el juego. Todo se va de madre en cero coma, con una espectacularidad visual que te cagas, con explosiones por todos los lados. Que hay un momento que dices tú, pero pueden parar de explotar cosas por un momento, por favor. Y, bueno, pues ahí empezaría el juego con una sección relativamente lineal, en la que estamos en una especie de hotel y demás. Donde ya nos empiezan a enseñar un poquito cómo funcionan las mecánicas de juego como tal, ¿no? Bueno, empezamos con un arma cuerpo a cuerpo muy sencillita, que es un hacha. No hay mucho que decir aquí para que nos enseñen las bases y poco a poco iremos consiguiendo armas y demás. Y luego encontraremos un sistema de mejoras gracias a un aparato muy cachondo, y lo dejo ahí, ¿vale? A un aparato que, bueno, pues funciona un poco como las máquinas de Rapture, ¿no? Pero que en este caso nos permite mejorar nuestro armamento con las diferentes piezas, componentes y demás que podemos ir encontrando a lo largo del juego. De tal manera que podemos gastar recursos en mejorarlo, y también para desbloquear habilidades para nuestro brazo izquierdo. Ya que una de las mecánicas principales que tiene Atomic Heart es que tenemos un brazo capaz de utilizar cierto tipo de habilidades que recuerda muchísimo, pero muchísimo, muchísimo a los plasmidos de Bioshock. Es un poquito el mismo principio, ¿vale? Solo que aquí hay una cosa que me ha gustado mucho, es que estas habilidades no tienen como una barra que se va gastando, sino que tienen tiempo de refresco, ¿vale? Son habilidades que podemos equiparnos y tienen un tiempo de refresco, y eso pues le da un componente estratégico, más que simplemente, bueno, pues me la lleno la barra con este objeto y ya ahí fuera, ¿no? A mí esto me ha gustado bastante. Y bueno, ¿qué habilidades podemos encontrar ahí? Pues hay bastantes habilidades y podemos mejorarlas en diferentes árboles de habilidades, pero lo guapos que se pueden combinar, ¿vale? Por ejemplo, podemos crear un gel que es capaz de empaparlo todo ahí en una zona más o menos radial, y esa zona radial se puede utilizar ese gel para varias cosas. Pues se puede incendiar y hacer más daño, o se puede electrocutar con otro tipo de habilidad, de tal manera que podemos combinar los plasmidos, ¿vale? Estas habilidades entre sí para crear nuestras propias estrategias y estilo de juego, ¿no? Así igual las armas se pueden ir mejorando para tener nuevas habilidades, nuevos ataques especiales, hacer más daño, bueno, estadísticas, todo un sistema RPG que os podéis imaginar aquí, que está muy pero que muy guapo. También tenemos habilidades pasivas que podemos mejorar, como un esquive que también puede ser utilizado como un dash en el aire y que también suma al plataformeo y a la exploración, que tiene un tiempo de refresco y una cantidad de veces que lo puedes utilizar seguido. Y esto se puede ir mejorando a medida que progresamos y que vamos, como digo, consiguiendo componentes que nos permiten mejorar todo esto, ¿no? Tengo que decir otra cosa, y es que como digo, esta jugabilidad es endiabladamente bestia, ¿no? El juego es retante, yo me lo he puesto no en la máxima dificultad, porque la máxima, os lo voy a decir, siempre juego en la máxima dificultad, pero me ha acojonado, ya os lo digo, la descripción me ha acojonado fuerte y he cogido la segunda más difícil. Y el juego es retante, ¿vale? El juego es muy ágil con su sistema de combate, como digo, todo recae en la variedad de enemigos. Los enemigos más básicos, a los que yo he denominado los Antonios, ¿vale? Porque son robots como básicos, pues es que son súper agresivos y como te vengan más de dos, más de tres, estás vendidísimo. Entonces tienes que tener muy en cuenta los esquives, hacerlos al tiempo que toca y atacar cuando toca y no puedes ir a saco, te matan a la mínima, ¿vale? Por supuesto podemos recuperarnos vida con viales que vamos encontrando, bueno, todo esto está así presente, ¿no? Pero la hostia, de verdad. O sea, el sistema de combate es muy ágil y a medida que vas progresando, desbloqueando habilidades, nuevas armas y otras habilidades especiales para tu mano izquierda, pues efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Pues que te acabas juntando con un sistema de combate que es una puta locura. Y luego vamos viendo una serie de enemigos que van apareciendo cada vez más locos, más ágiles, más grandes, más todo, que es una bestialidad el sistema de combate. O sea, es cojonudo como juego de acción, quiero decir, simplemente como shooter, ¿vale? Es la hostia. Atomic Heart es muy bueno, es muy bueno. La historia, como digo, de momento poco puedo hablar, pero sí que me está enganchando lo suficiente, como qué coño ha pasado aquí, qué es lo que está pasando. Yo ya veo por dónde van los tiros, bueno, de hecho ya sé un poco qué ha pasado en la historia, ¿vale? Porque los robots se han ido un poco a la puta, a la verga. Y bueno, pues una locura. Pero hay una cosa que me ha sorprendido especialmente dentro de Atomic Heart y es que esto no me lo esperaba. Es el sentido del humor tan bestia que tiene el juego. O sea, tiene un sentido del humor, pero muy bestia. No apto para mayores, para menores de 18, lo vamos a dejar así. Tiene un sentido del humor tan loco, tan bestia, en el que te estás partiendo la caja todo el rato con los diálogos, con el protagonista, con los chascarrillos que suenan, con los personajes que te vas encontrando. Y luego, bueno, no quiero contaros nada, no hay spoilers, yo solo os diré que la máquina que te ayuda a mejorar tus herramientas y demás, solo os diré que es una cachonda, ¿vale? Esa máquina, os vais a partir la caja con ella. Y luego, bueno, pues los personajes que te vas encontrando, hay una movida en el juego y es como una especie de dispositivo que es capaz de seguir utilizando las ondas eléctricas del cerebro una vez ciertos personajes han muerto. Y entonces empiezan como a divagar y a soltar mensajes random y pasan cosas muy locas, ¿vale? En el juego. O sea, los diálogos son la polla. O sea, te ríes muchísimo. Los diálogos son muy buenos. Es muy bestia el sentido del humor que tiene el juego, pero muy bestia. En general el juego es muy bestia, es muy gore, es muy hardcore. Y como digo, es uno de esos juegos que no tiene educación ninguna, pero que lo hace bien, ¿sabes? Se le da bien ser sordido en todos los aspectos posibles a Atomic Heart. Y mola mucho, tío, mola mucho. Eso es algo que me ha encantado. Entonces, si todo lo que os estoy diciendo, os estoy describiendo un juego que prácticamente es un puto 10 casi en todo, no llega a tanto, pero si es muy bueno, ¿dónde falla Atomic Heart? Porque si todo esto está genial, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cuál es el problema que tiene Atomic Heart? Bueno, bajo mi punto de vista, el problema de Atomic Heart es el mismo que están teniendo muchísimos juegos a día de hoy. Y es el hecho de haber insistido en crear un mundo abierto. Porque cuando mejor funciona Atomic Heart es en las secciones lineales. Cuando tienes que explorar una zona en concreto y tienes que ir encontrando la forma de avanzar y de abrir cerraduras y de encontrar la ruta y encontrarte pasillos más a oscuras o no, pero bueno, más lineales. O sea, más tipo Bioshock, para que nos entendamos, es cuando mejor funciona. Y sí, hay un mundo abierto y puedes conducir vehículos y puedes hacer un montón de cosas y te encuentras enemigos y explorar y lootear y mogollón de cosas. Y está guay, pero el problema es que al final el mundo abierto le acaba pasando una factura negativa al videojuego. Y esto no es porque esté mal planteado el mundo abierto, ¿vale? Y esto quiero dejarlo muy claro. No creo que sea un problema de que el mundo abierto esté o mal diseñado o lo que sea, porque no, no es así. Sencillamente creo que ha habido tal sobreexposición a los juegos de mundo abierto que a día de hoy pensar en un mundo abierto es pensar ya en negativo directamente. Y es simplemente porque nosotros, los jugadores, nos hemos cansado de esto. O sea, no quiere decir que esté mal o que sea malo, pero que le pasa factura, sí. Y sobre todo en Atomic Heart tengo que decirlo. En los momentos en los que puedes explorar linealmente ciertas zonas, en las secciones lineales, que tienes que tener en cuenta un poquito más el sigilo o tienes que tener en cuenta un poquito más la estrategia y quizá la exploración no es tan abierta y es algo más acotado y, no sé, todo está como un poquito mejor dirigido. Ahí es cuando más luce el juego y se nota, ¿eh? Es una cosa que se nota. Al final el mundo abierto está guay y la verdad no te voy a decir, no, resta, es malo, es terrible, es una cosa espantosa, es... No, no, no lo es. Pero es cierto que yo creo que es el gran problema que ha tenido, no en general Atomic Heart, sino el desarrollo de casi cualquier videojuego que sale a día de hoy al mercado, ¿no? Un mundo abierto tradicional, entendedme. Porque se pueden hacer mundos abiertos de muchas maneras, pero la manera tradicional de hacer mundos abiertos, pues ahí está, ¿no? Pero sí, también os digo que ese mundo abierto, explorarlo y ver la locura artística que es el mundo y, joder, lo que te dispone es una... también es una puta pasada. Entonces, bueno, a mí personalmente Atomic Heart me está pareciendo un juegazo, ¿eh? Tengo que decirlo. Pero un juegazo mucho mejor de lo que parece, incluso. Bueno, de lo que parece. Yo creo que a la altura de lo que parece, realmente. Es que acaban de salir los análisis de hace nada y he visto que los análisis, yo para nada me siento identificado con algunos de ellos, con otros un poco más. Pero sí, yo considero que es un muy buen videojuego Atomic Heart. Lo que sí que tengo que decir es que es eso, es que entiendo cuáles son sus errores, ¿no? Cuáles son sus carencias o cuáles son, quizá, sus ambiciones donde se ha ido un poco de más el juego. Bueno, creo que no deberíais tener miedo, ¿vale? Es lo que quiero decir con Atomic Heart. Os vais a encontrar un muy buen videojuego. Y aquellos que lo estuvieseis esperando con ganas, quiero... Yo, por lo menos, mi mensaje es, podéis estar tranquilos. Es un muy buen videojuego. Pero muy bueno, ¿eh? Muy bueno. ¿Problema? Bueno, pues ya depende de cuándo te importe. Puede que el mundo abierto se haga pesado o tedioso, pero que esto no es por Atomic Heart, ¿vale? Que no es culpa de Atomic Heart, es culpa de una sobreexposición en el mercado. Ya está, o sea, una sobreexplotación muy bestia que ha hecho que el mundo abierto haya sido algo que a día de hoy es verdad. Es como, ya está bien, ¿no? O sea, ya vale. No todos los juegos tienen o necesitan ser mundo abierto. Yo, personalmente, cuando me enteré hace ya, no sé, unas semanas o tal, dijeron por primera vez o me enteré por primera vez que Atomic Heart iba a ser mundo abierto, fue como, pero había necesidad. Y la cosa es que no, no había necesidad. No había necesidad. Y lo vais a notar, ¿eh? Que el juego, cuando más os va a molar, es precisamente cuando te dice, bueno, ahora te toca explorar estos putos edificios en ruinas y a ver qué te encuentras aquí dentro. Y te encuentras una sección lineal con cerraduras, puzles y misterios y documentos y mogollón de cosas que te hacen meterte mucho más dentro del juego que cuando te dicen, bueno, pues a la mundo abierto, explorar, venga, fuera. Que también tiene su interés, ¿eh? No digo que no, pero ahí está. Así que nada, gente, esto es un poco, pues las impresiones que quería dejaros aquí de Atomic Heart con lo que llevo jugado. Creo que es un juego que, además, os va a dar una duración bastante extensa. Si queréis ir un poco a explorarlo todo y demás, si vais solo a la historia, yo creo que en... Supongo que unas 20 horas lo podéis fundir, más o menos. En mi caso, ni de coña, ya os lo digo, porque yo sí que estoy, a mí me gusta explorar todo. Me quejo mucho, ¿no? Del mundo abierto. Yo digo que este es su problema. Otra cosa es que a mí realmente me moleste lo del mundo abierto. A mí, la verdad, que sí que me está gustando. Pero, pues ahí está, ¿vale? Entonces, no sea lo que se me irá a mí de duración, pues ya os iré contando, ¿no? Poco a poco. Gente, no me quiero enrollar más. Espero que os haya gustado este vídeo. Haya servido, sobre todo, para aclarar algunas ideas que pudieseis tener acerca de Atomic Heart. Yo creo que tiene muchas más virtudes, y esto quiero dejarlo muy claro, muchas más virtudes que fallos, que errores. Y, sobre todo, creo que el mérito de que este juego sea el primero de un estudio, a mí esto me parece algo que hay que recalcar muy fuerte. No es lo mismo que esto te lo haga Ubisoft, o que te lo haga, yo que sé, Arkane, o que te lo haga Bethesda, a que te lo haga un estudio, que es su primer juego. Esto me parece meritorio que te cagas, y quiero dejarlo aquí muy claro desde hoy. El potencial que tiene este estudio para el futuro es inmenso, ¿eh? Pero inmenso. Porque si han conseguido crear esto con su primera obra, con su obra de apertura, ¿no? Pues tú imagínate lo que pueden hacer en el futuro esta gente. A mí me han dejado, de verdad, bastante loco. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Adiós. 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 Adiós.